El Viceministerio de Transporte, en conjunto con la Alcaldía Municipal de Usulután, busca generar un ambiente de libre tránsito en el municipio. Para esto, el BMT ha solicitado un plan de reordenamiento peatonal y vehicular, con el cual se articularían ambos sectores y facilitarían la circulación por las calles de la ciudad. Necesitamos que la Alcaldía concluya un plan que, aunque no quizás se ejecute de manera inmediata todo lo que contiene el plan, que vaya por fases por lo menos, pero que tengamos una línea a seguir. Este plan consistirá en la señalización de las vías y el reordenamiento del comercio formal e informal, que actualmente se ha apoderado de las aceras e impide el libre paso peatonal, y de esta manera evitar los riesgos que corren las personas al transitar sobre la calle. Espero yo que concluya ese plan y nos lo presenten en la brevedad posible, para seguir trabajando ambas instituciones en la ejecución. La parte que ellos les competen, entiendo que ya lo están trabajando, ya comenzaron a trabajar en algunos sectores, pero también se requiere darle a toda la ciudad. Usulután se ha convertido en un municipio de crecimiento comercial, pero se ha apoderado de la zona urbana de la ciudad, lo que causa un caos vehicular debido a la mala administración, sin que ningún gobierno municipal logre solucionar este problema que afecta a los usulutecos. Informó para Noticieros Sucesos, Arón Martínez. Gracias.